Y atención que hoy miércoles 30 de mayo se realiza una rueda, una micro rueda de empleo en la seccional Córdoba de El Sena. A partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, posteriormente de 2 a 4 de la tarde, se realizará esta micro rueda de empleo en las instalaciones del Sena Regional Córdoba, ubicada en la calle 24, carrera con Circunvalar, también con calle 27, aquí en esta ciudad de Montería. El coordinador de la Agencia Pública de Empleo de esa seccional, Carlos Manuel Soto, resaltó que para la micro rueda se dispone de un espacio donde estarán los buscadores de empleo y también los empleadores realizando las respectivas incorporaciones. Por su parte, el director del Sena, Víctor Ariza Palma, destacó que en esta rueda de empleo va a ser como una especie de puente entre el empleador y los buscadores de las ofertas laborales que están ya ofertadas. Se busca facilitar que estas personas en búsqueda de trabajo puedan conocer cuál es la oferta y que a su vez los empleadores puedan realizar el primer contacto. Se están buscando perfiles como vendedores puerta a puerta, asesores comerciales, conductores de transporte de alimentos, reparador de motores eléctricos, técnicos de aires acondicionados, médico general, terapeuta ocupacional, asesor de ventas, operario de mantenimiento de acueducto, encuestadores, supervisor de almacenamiento de frutas y vegetales, ingenieros industriales, auxiliares contables y administrativos, nutricionistas, auxiliar consultorio odontológico, vigilantes, diseñadores gráficos, inspectores en salud ocupacional, mecánica automotriz, técnico mecánico y auxiliar vial, entre otros. Los interesados o interesadas pueden obtener información sobre esta rueda de empleo ingresando a www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.com